Un día histórico, no sólo desde el camino que venimos recorriendo, sino un día para la historia por el camino que vamos a recorrer. Con todo el corazón, en alto. Con la dignidad, en alto. Con el espíritu, en alto. Nosotros, los pueblos nuestros de América Latina, somos pueblos que no sólo tenemos la dignidad en alto. No sólo somos laboriosos, trabajadores, sino que somos alegres. Y eso, esa alegría cotidiana, que se ve en nuestros rostros, en nuestra sonrisa, esa alegría, es una bandera, es una defensa. Y yo estoy convencida, como creyente, que esa alegría que reflejamos, que decimos, que expresamos, tiene que ver con nuestra fe. Porque cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza, sabe que va adelante. Y que puede enfrentar y trascender todos los desafíos. De la mano de Dios, como decimos todos los días. Y hoy, 21 de febrero del 2019, a 85 años, el tránsito de nuestro general de hombres libres, de mujeres libres, también del general Francisco Entrada, del general Juan Pablo Manzor. Y nosotros sabemos que ese legado que tenemos de esos héroes, de esos grandes, de esos ilustres padres de la patria, es una enorme responsabilidad. Porque estos no son tiempos para convocarnos a otra lucha que no sea la lucha por la paz, el cariño, por la recuperación de nosotros mismos. Y de todos los planes de bien común que veníamos desarrollando y que estoy segura, tengo la plena convicción y la confianza en Dios, vamos a seguir desarrollando. Entonces nosotros caminamos ese legado desde esa también fortaleza espiritual inmensa que tenía San Dino, que nos hablaba del amor, es decir, Dios como la fuente de todo. Por eso decimos que nuestro legado es victorioso porque es un legado de amor. Y el comandante ya explicaba que en los días venideros se van a desarrollar estas pláticas, algunas personas que dicen gran plática nacional, pláticas, intercambios, sesiones de trabajo por Nicaragua, como querramos llamarle. Pero lo importante es que hay coincidencia alrededor de la necesidad de recuperar el país después de los daños que le produjeron no solo a la vida material, sino al alma nicaragüense. Porque de verdad estoy segura que muchas personas, hombres y mujeres, todavía viven las consecuencias mentales traumáticas de sus días terribles. Pero como seres humanos nosotros tenemos la obligación de ver para adelante y nuestro pueblo tiene la fuerza para ver para adelante todo el tiempo. Por eso es que buscamos la vida, por eso es que sabemos trabajar y por eso es que sabemos vencer. Viendo para adelante, atrás no podemos cambiar nada, es adelante. Y es hoy que podemos cambiarnos todo. En esos intercambios que están planificándose, construyéndose confianza, porque hay que construir confianza. Como también decía el comandante, estos no son intercambios que vayan a darse a nivel de multitudes. No son tampoco intercambios que vayan a darse para vedetismo, para vedetismo mediático, con agendas interesadas, no siempre positivas. No, creo que estamos en otro momento en nuestra Nicaragua. Porque los intercambios que se han propuesto, que el comandante ya explicó, tienen que darse en otra circunstancia, en otro momento, en otra lógica, porque hemos aprendido todos. Aquella experiencia fue difícil, fue tan traumática como la experiencia de muerte, de los tranques, del secuestro nacional. Pero bueno, eso ya pasó y hay que pasar página. Porque no se puede uno quedar, decíamos, momificado. ¿Lamentándose? No. El espíritu nicaragüense no es de lamento. El espíritu nicaragüense es de lucha. Luchamos todos los días. La gente dice, pueblo luchador. La gente dice, yo me levanto a luchar y a buscar la vida y a trabajar y a pedirle a Dios. Decimos, en nombre de Dios nos levantamos. También, para trabajar y para llevar el alimento a nuestra familia y procurar bienestar. Y tenemos más bienestar en la medida en que también nos sentimos cada vez más seguros en nuestro país. Entonces, son otros momentos, nuevos procesos, que parten de cierta confianza que debe construirse para proponerse resultados. Porque lo peor que puede pasar, que no va a pasar, porque estamos seguros que Dios acompaña todos estos pasos. De buena esperanza, de buen corazón, todos estos pasos de bien, de paz y bien. Lo peor que podría pasar es que nos quedemos atascados y que no salga ningún resultado. Y eso no es un lujo que en Nicaragua se pueda dar. No podemos ni siquiera pensar que esto no va a funcionar o que va a fracasar. Pero hay que pedirle a Dios todos los días. Que esto fructifique, que las buenas intenciones, el buen corazón, la buena esperanza y la buena fe, hagan que estos caminos de intercambio fructifiquen para el bien y por el bien de Nicaragua y de todas las familias nicaragüenses y de aquellas familias empobrecidas que quieren salir adelante y merecen, porque tienen todo el derecho de salir adelante. Lo hemos dicho, yo lo digo todos los días, porque estoy absolutamente cierta de que nuestro pueblo, como la mayoría de los pueblos de nuestra América, yo diría que todos, somos pueblos, decíamos, alegres. Y eso es una gran cualidad. Con pesimismo, con tristeza no se construye por venir. Somos pueblos, somos pueblos alegres y somos pueblos amorosos, somos pueblos tiernos, somos pueblos cálidos. Todo ese bien, ese tesoro natural de nosotros, los pueblos de este continente, debe aplicarse a este nuevo momento, a este nuevo tiempo, que en medio de las complejidades de este mundo, nos corresponde construir y afianzar cada día. Nos corresponde construir, afianzar y caminar cada día. Entonces, creo que son momentos para pedirle muchísimo a Dios iluminación, luz, sabiduría, serenidad, madurez y sobre todo un sentido de bien, una sensibilidad y una inteligencia que nos haga ver que en Nicaragua somos todos. Y que el pueblo nicaragüense y sobre todo los empobrecidos, los vulnerables, como dice el Papa Francisco. El pueblo nicaragüense no solo quiere paz. Tenemos y hemos alcanzado, gracias a la grandeza de nuestro pueblo, grandeza de alma, grandeza humana, estos momentos de armonía y de paz. Necesitamos avivar el corazón de todos nosotros para comprometernos alrededor de los grandes temas que preocupan al país, que tienen que ver, por un lado, con la política, porque hay quienes se preocupan por la política, y por otro lado, con la economía. Y yo creo que en estos momentos, cuando todos podemos ver para atrás, ver, no quedarnos ahí, ver, podemos saber, porque sabemos, porque lo vemos, porque lo sentimos, porque lo vivimos, que aquí veníamos, muy bien, bendecidos, prosperados y en victoria. Y así vamos a seguir, bendecidos, prosperados y en victoria. Y que se dio un intento de interrumpir, un intento político, de interrumpir esos procesos con intereses y ambiciones nada buenas, desgraciadamente. Pero, como decía, atrás nunca, atrás jamás, adelante siempre. Eso pasó, el pueblo lo fue superando. Sí, estoy segura que hay traumas, y sobre todo en aquellas familias que perdieron seres queridos. Traumas, dolores. Y los que vivieron la angustia y el terror de cada noche, en Managua y en todo el país. Hay traumas, pero sabemos ser grandes. Los misterios de este país pequeñito, que producen a un Darío universal, y a un Sandino, que en su propio espacio, también es universal. Legado y ejemplo de dignidad, de valentía, de soberanía nacional. ¿Quién, como Sandino, enfrentar al imperio más grande? Sin nada, más que la fuerza de la fe y la convicción de que un espíritu que se fortalece en fe todos los días siempre puede ir más allá y enfrentar los retos y avanzar. Hoy yo decía, bueno, cualquiera interpreta que ese andino no pudo y que lo mataron. Los tiempos históricos, con su carga, nos han enseñado a aprender que las experiencias no siempre son lo que parecen. Sandino vive en nuestra historia. Sandino vive en nuestros corazones. Sandino inspira estas luchas. Las luchas que ratifican dignidad nacional, soberanía nacional, decoro, honor y gloria. Pero también las luchas en la vida cotidiana por la justicia, justicia económica, desarrollo justo, trabajo, tierra para los campesinos, educación, todo lo que necesitamos para enfrentar la vida que hoy es más compleja. para tener fortalecidas nuestras capacidades para enfrentar la vida con toda su complejidad, creyendo, sabiendo que es posible vencer, que es posible alcanzar las victorias. Las victorias son ciertas y la lucha, la lucha continúa, la lucha de todos los días, pero paso a paso, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucho esmero, con hermandad y espíritu de servicio de unos a otros, de amor al prójimo, la victoria es cierta. Y ese mundo mejor, ese mundo lleno de ideales, de valores, de familia, de sentido de familia, de comunidad, es posible. Lo estamos construyendo ya en medio de todas las dificultades. Lo estamos construyendo porque somos un pueblo cristiano, un pueblo solidario y un pueblo que se siente y se sabe bendecido, prosperado, prosperando y en victoria. Y gracias, compañeros, compañeras y gracias, familias nicaragüenses, porque en este camino de paz, de trabajo, de prosperidad, estamos juntos. Y estamos juntos porque Nicaragua es de todo y es para todos. Aquí alcanzamos todo, aquí nacimos todos, aquí estamos. Luchando, trabajando y venciendo de la mano de Dios todos. Muchas gracias. Gracias.